Tres, tres cosas ya, es que yo no me acuerdo, y él se puso los que, los de los pies los puso en la cabeza, o sea, zapatos de quirúrgicos, de los que les dan a, quirúrgicos, y se los puso que es que en la cabeza, entonces cuando él vea, ya salió pues cierto de ahí, cuando había cambiado el consultorio, yo le voy por allá, y entonces llegó y yo lo veo y me va diciendo a mí, es que, yo le dije, ay no, tío Gildo, y mira que, y mira que, esos son los zapatos, dijo, ay vea, aquí me sobró estos, y entonces yo le dije, pues eran los zapatos quirúrgicos, los que usted tenía que poner y los puso en la cabeza, y entonces mira que cuando llegó, Que le sobraron Si le sobraron, entonces él dijo, ve, ah no, dijo, yo no sé, mira esto, este me sobró, y yo le dije, no tío Gildo, si usted se puso, fue el de los zapatos, se los puso en la cabeza, ese es el otro zapato Y entonces él llegó, y yo eso se lo conté, no sé si fue a Ferney, o fue a Fernando, y ahí mismo uno de ellos, me contaron que también lo habían llevado a comer, y que le dieron unos huevos allí para, ay pero, yo no sé cómo es que es, unos huevos, como que era de lujo, yo no sé cómo fue, o yo no sé, pero eso fue en el comedor, y que llegó el tío, Y lo destapó, y no era para destaparlo, pero bueno, yo no me acuerdo bien los muchachos, pero ellos sí, entonces cuando la operación que le iban a hacer al tío, cuando, la cirugía que le iban a hacer Cuando le iban a hacerlo para el diálisis, de primer velo, yo lo acompañé en la clínica, pero es que no me acuerdo cómo llamaba, en Cali No me acuerdo, en Cali Y el doctor dijo que, cuando le dieron la salida, que le iban a llevar una silla, para que yo lo sacara, y mentira, él bajó por gradas para abajo Dijeron que era muy, se asustaron, y dijo, es que, ay, cómo así que, que él, que es que bajando, mira, saliendo que le traíamos la silla, y mira, él tan guapo, ve, quedó alentado, y que no sé qué Que ya van aterrados, con ve Bueno, ya pues Bueno, si eso, pues